Música Hoy vamos a ver y probar el Custom 35 versión 2018, el modelo más clásico de esta marca que a lo largo del tiempo ha sufrido varios y acertados cambios de diseño. El exterior conserva sus líneas clásicas donde el ahora para brisas curvo representa el cambio más notorio junto a las ventanas laterales fijas. La cubierta de prueba plana permite poner colchonetas para un cómodo y seguro solario. Las eficientes líneas de agua de su fondo le permiten una navegación estable y con muy buen deslizamiento. Este modelo ha sido por años uno de los más exitosos de la industria. Los invito a verlo en detalle. Comenzamos por el cockpit. A través de una planchada de más de 3 metros de ancho ingresamos al amplio cockpit, uno de los más grandes de este segmento, donde encontramos asientos en popa y sobre la banda de estribor protegidos por una baranda de acero inoxidable. Espacio para una mesa de buen tamaño y el invalorable aporte en este sector de una pileta con agua fría y caliente. Este 35, cuando comenzó a ser construido por Custom, tuvo un rediseño interior que, además de un factor estético, le aportó mucha más habitabilidad de lo que tenía este modelo. Vamos a verlo. El salón, muy luminoso y de buenas dimensiones para la eslora, nos recibe con un completo sector de cocina sobre la banda de babor. Tiene un actualizado mobiliario y con una cómoda dineta enfrentada que, además, puede transformarse en una cama adicional. El puesto de mando interior al que se le puede incorporar una butaca plegable tiene buena visibilidad y desde aquí se puede navegar con total seguridad durante el invierno o en los días de lluvia. En este caso, el diseño del tablero interior es un opcional que ofrece la marca. Otro de los acertados cambios que tuvo el modelo fue el acceso al camarote de proa. El desnivel con respecto al piso del salón permite ahora una puerta enteriza, lo que le da una privacidad que el modelo original no tenía. Tiene una amplia cama doble, lugares de guarda y buena ventilación natural. Hacia Popa encontramos un segundo camarote con buena altura en el acceso y una cama de una plaza. El baño tiene buena altura y dimensiones y está equipado también con duchador de agua fría y caliente. El baño tiene buena altura en el acceso y caliente. A la sala de máquina tenemos acceso desde el cockpit a través de un gran portalón de accionamiento manual. Tiene un cómodo acceso a los motores que en este caso son dos Mercruiser nafteros de 300 HP de potencia cada uno. Encontramos aquí el banco de baterías, filtros, termotanque, bomba de agua potable, entre tantos otros elementos. El equipamiento del barco, el que trae de serie, es completo, incluida iluminación LED, aire acondicionado frío, calor y demás. Por características propias que tiene el modelo, se le pueden incorporar además muchísimos opcionales. Dentro de los más comunes puedo mencionarles un grupo electrógeno, un calefactor náutico, una pluma o un bow thruster. El puesto de mando está en el fly al que accedimos a través de una cómoda escalera matrizada. Tiene un amplio tablero que le permite alojar todo el instrumental de motor, además de los equipos de comunicación y navegación que el propietario desee. Delante del mismo hay un solarium que en este caso es opcional, sino un asiento para dos a tres personas con lugares de guarda debajo. La tondilla que rebate sobre la parte delantera protege también este sector. Quiero preguntarte, Pedro, ¿por qué crees que a pesar del tiempo que lleva el modelo, tiene vigencia aún en el mercado local? Yo creo que es un clásico del río y bueno, los clientes lo siguen pidiendo y es un barco que navega muy bien y bueno, se le hizo un poco de espacio interior como vos bien dijiste en la nota y se modernizó un poco y creo que tiene para varios años más. Te agradezco la posibilidad que nos has permitido probar este modelo y te hago entrega como lo hacemos habitualmente de unas gafas de Unión Pacífica. Que la disfrutes. El Custom 35 es un exitoso modelo de nuestro mercado al cual la marca ha incorporado a lo largo de los años diversas modificaciones hasta llegar a esta versión 2018 que hoy hemos probado. Comienzo hablándoles de las características generales. Tiene una eslora máxima de 10,94 metros, una manga de 3,66 metros, el puntal es 1,64 metros. El calado del casco 60 centímetros, con transmisión abajo 90 centímetros. El depósito de combustible es de 700 litros y el de agua potable 250 litros. El rango de potencia admisible, 180 caballos a 220 caballos diésel. La comodidad es dos camarotes, un baño. El Custom 35 es portador de una estética exterior que en nuestro medio mantiene vigencia y aceptación, a la cual se le incorporó el parabrisas curvo como un acertado cambio. Como ya dije, las grandes modificaciones de diseño están en el interior. Esto incluyó mobiliario, binet, baño, los dos camarotes. Ahora tiene un mejor aprovechamiento de los espacios y la nueva tapicería y revestimientos realzan y actualizan los distintos ambientes. La motorización recomendada para este modelo son siempre dos motores diésel con transmisión dentro-fuera, aunque en el caso del modelo probado hoy tiene dos motores nafteros. Se trata de dos Mercruiser 6.2 litros de 300 HP de potencia cada uno, con ocho cilindros en V y transmisión dentro-fuera mediante pata Bravo 3, inyección de combustible en multipuertos y refrigeración de agua por termostato. Los 600 HP totales de esta unidad permiten un desempeño altamente satisfactorio. Veamos algunos datos. A 3.200 vueltas tuvimos una velocidad crucero promedio de 24 nudos. A 5.400 vueltas la velocidad final alcanzó los 35 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero estaría en el orden de los 25 litros hora por motor. Al verlo navegar podrán apreciar la rápida salida a planeo, la correcta actitud de navegación, el buen corte de ola y la eficiencia de los giros, que más allá de la potencia, son todas virtudes de un más que probado y eficiente fondo. El Custom 35 versión 2018 es un barco con un atractivo estilo convencional, muy robusto, con muy buenas comodidades y fundamentalmente muy fácil de navegar. ¡Gracias! ¡Gracias!